como anillo al dedo con la opinión de ramiro pejarano guzmán para el espectador que la aventura de ternar a gregorio elmos al cargo de procurador se haya concretado en un aquelarre en la casa de nariño presidido por petro y al que asistieron uno que otro ministro el contralor general el jefe del conservatismo el descabezado abogado del presidente héctor carvajal y otros especímenes de la guardia pletoriana del maratario simplemente confirma el deterioro ético que enfrentaba lo que el país no sabe es que esa postulación no fue una decisión azarosa y de última hora sino un libreto cuidadosamente montado por los jerarcas de la corruptela desde hace varios meses este columnista estableció que a gregorio elfas lo mandaron a probar suerte en la corte suprema de justicia para que si ésta lo ternado fuera ella quien corriera con los lastres de haberlo propuesto y no el gobierno en ver cuando la corte no se cumplió a los artificios el plan se ejecutó a la perfección del mando al deseado por ese poderoso y siniestro grupo en la sombra que sabía que no podían desaprovechar la oportunidad de apoderarse de la procuraduría con su votín burocrático y poder disciplinar gregorio gélgach les cayó como anillo al dedo varios magistrados de la corte suprema de justicia no han olvidado las tajantes advertencias que lo dieron a gregorio elfas de que no se dejaría a terminar del gobierno petrista que no comparte lo que fatalmente terminó ocurriendo esa sola razón bastaría para que no fuese nombrado porque con este detalle ya se sabe la captadura del flamante procurador virtual que hizo una cosa y hace lo contrario porque hay que cumplirle a las ambiciones y clientela politiqueras así como milito de uribista hoy marcha bajo las trompetas del petrismo y le faltan varios volteres es igualmente vergonzoso ver como la mayoría de los partidos políticos sin haber oído en audiencia a los tres candidatos ya optaron por apoyar a gregorio elfas para que en su nombre se convierta en procurador si al menos se hubieran guiado por las entrevistas de siete minutos que cada uno tuvo en la corte suprema habrían podido comprobar que gregorio elfas habilitado de historiador y académico no pudo ilvanar un solo argumento que lo mostrará competente y capaz de desempeñarse en el importante empleo pero eso poco importa en el senado porque ya saben que con gregorio elfas van a la segura en la burocracia y en lo disciplinario en últimas todo se parece por esa sola razón de no honrar su palabra que gregorio elfas no debería ser elegido como procurador pero hay otras de orden legal que batistina en que su elección podría caer pulverizada en el consejo de estado si es que el largo brazo de los nombramientos no hace las ruedas en efecto él ha sido un oscuro funcionario venido a más que no ha sido un ha ejercido jamás funciones ni actividades de naturaleza jurídica menos como secretario general del senado por lo que como ya lo han señalado otros se ve precario su requisito de haber ejercido la profesión por más de 15 años de él se recuerdan sus desastrosas conclusiones para computar el foro en alguna votación en el congreso con lo que quiso torpear la paz las cuales fueron luego despachadas adversamente en la corte constitucional pero como si lo anterior no puede ser suficiente hay otro motivo de ilegalidad insalvable que limpia a gregorio elfas hacerse elegir y es el contemplado en el artículo 44 de la ley 136 de 1994 el cual sanciona la inelegibilidad simultánea en virtud de la cual nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo eso es lo que está por ocurrir con quien ha sido elegido como secretario general del senado así haya renunciado tardíamente a las voladas y simultáneamente también lo sería para otro periodo similar de cuatro años en la procuraduría no faltará quien sostenga que ese señor rige sólo para aconsejarles con lo cual sólo dilatarían la caída de su hombre en el búnker de la procuraduría porque esta inelegibilidad es una prohibición genérica que no se circunscribe a unos pocos servidores sino a todos en general por eso la disposición citada se inicia con la expresión nadie podrá ser elegido para eso el gobierno cuenta con sus propios juristas y cabecera que andan adulando al régimen con escritos lisógenos y parquetarios en la esperanza de que un buen día de estos lo premien con ministerios u horda plebente Adelda insólito en los disparos a la jefe del m19 y del juego amigo Adelda insólito en los disparos a la jefe del m19